Aquí hay espacio de debate, aquí están los que tienen el poder y los que estamos cantando, los que han hecho un malo. Si quieres conversar, trae a Haitianos al foro, trae a Haitianos. Hay un espacio de discusión en este... ¿Y hay Haitianos para expresarse? Sí, hay. ¿Están aquí los Haitianos? Están aquí y hay un micrófono para... Pero quieren estar aquí. Tendrán un punto de ir a para... Ay, bendito, gracias, porque nos tiene que dar permiso. No, en estos momentos el silencio es cómplice. En estos momentos, si la escuela de derecho no asume una posición, es cómplice. Exactamente, exactamente. Queremos una posición ahora de la escuela de derecho. Que se expresen, que se expresen y que se expresen en contra de la xenofobia. Ahora, el silencio es cómplice. Queremos una posición ahora.